Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y como siempre vamos a media semana entiéndase martes, jueves o viernes, no, martes, miércoles o jueves quiero decir, vamos a hablar de un consejo rápido el día de hoy vamos a hablar de algo interesante interesante pero que tiene años de estar acá en Blender y es la parte del simulador de ropa vamos a agregar un plano y vamos a jugar con estos dos muchachos de acá, vamos a hacer que este de acá, nuestro cubo sea precisamente ropa entonces podemos jugar con qué es lo que queremos que sea digamos que queremos que sea cuero ahora, ¿qué implica esto? vea, yo acabo de decirle que esto va a ser ropa cuando yo hago esto funciona, pero hay un detalle y yo tengo que decirle a este de acá que sea un collision ¿por qué? porque de esa forma ya le puede caer encima nuestro muchacho de cuero acá ahora bien, ahora bien por supuesto que acá usted se da cuenta pues nada más el cubo como un corriente silvestre como que no tuviera absolutamente nada ¿qué es lo que convierte al cubo en algo de tela? digamos que sea, ok algodón casi ¿de acuerdo? pero no del todo ¿por qué? porque mucho tiene que ver la cuestión de los steps pero también sobre todo nosotros vamos a regresar donde tenga 5 mucho tiene que ver la cantidad de subdivisiones que tenga vamos al modo de edición con tab doble B subdivide le damos digamos unos 5 subdivisiones y ahí basta pongámosle ahora de nuevo cuero y vamos a hacer A ¿sí? vea lo que pasa pongámosle ahora algodón A A ¿sí? ve cómo empieza a jugar no me voy a meter demasiado en todo lo que tenga que ver con esto porque por ejemplo obviamente le podemos aumentar la masa y el peso va a ser mucho más y por consiguiente una vez en el suelo la cantidad de movimiento va a ser mucho menor mientras más masa claro el movimiento es relativamente menor ¿ya? pero repito no voy a a meterme demasiado si hubiese demasiada resistencia al aire si se da cuenta la cosa también cambia un poco la velocidad puede ser digamos punto 4 y vea lo que sucede esto es prácticamente la velocidad a la que cae en realidad tiene mucho que ver con la cuestión de la gravedad así que idealmente quedémonos con 1 ahora ¿cómo hacemos para que se vea realmente como tela? pues obviamente basta con darle smooth y al hacer eso ¡ah! si la cosa cambia bastante por supuesto que luego de esto hay que darle materiales hay que jugar con todo lo que tenemos acá pero esto es un consejo rápido y era única y exclusivamente pues en caso de que usted no conociera qué es lo que hace para comenzar este botoncito que es de las físicas o de la física perdón y en segundo lugar este botón que dice cloth que implica ropa nos vemos espero yo la próxima semana recuerde si le ha gustado el video si le ha servido de algo denle like compártalo y pues hagamos que la comunidad crezca cada vez más también si es primera vez que viene por este lado bienvenido bienvenida suscríbase va a ver que más de algo se lleva de cuando en cuando también si me quiere seguir en las redes sociales las direcciones están en la descripción del video y en el post del blog mi blog es diseño libre a guatemala 2 esa es la dirección a guatemala 2 12 números punto blogspot.com y finalmente si se quiere convertir en mi benefactor lo voy a amar para toda la existencia y pues no tiene más que llegarse a mi cuenta de patreon esto es www.patreon.com pleca a guatemala y ahí una vez dentro va a haber un botoncito rojo en la parte superior derecha que dice become patron usted le da click da un par de datos interesantes e importantes y se convierte en mi benefactor hasta que usted quiera por supuesto si usted solo quiere hacerlo un mes pues solo sea un mes si usted quiere hacerlo hasta que la muerte no se pare pues hasta que la muerte no se pare será y es algo totalmente voluntario pues la cantidad desde un dólar hasta lo que usted quiera nos vemos la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre y como siempre nos vemos la próxima semana y como siempre nos vemos la próxima semana